Hey, are you ready for this? Hay algo en ti que no me gusta Voy a confesar que si me asusta Que estás en todos los detalles Yo soy la que cae y vos me tenés Hasta que Dios me rescate Y veo tras tu cara la de Lucifer Dije que ya no era cruz roja Pero al final saqué diploma en Cardióloga, cirujana y un máster en ciencias de la humanidad Pero como estabas loco y no cursé psiquiatra No pude ayudar Siendo músico productor Nunca escuché una letra hecha por dos Siempre quise saber qué pensabas No era más que porque me importabas Ven a tril y mi ubicación Para la almohada Las seis y en mi habitación Dice que en mis pies había heridas Las mismas que un día me darías Yeah De tu mancho activado Y yo viviendo en tu juego Tu mente un excel perfecto Siempre calculando con cara de bueno Debo decir que lloré Debo aceptar que te amé Siempre tan fiel Pero no Tú nunca es fiel No Quiero Quiero Que todo esto sea una mentira Pero No lloré en el fondo Lo sabía de antes Ahora lo mostraste Tú no eras mi ángel Ya nadie te va a creer Que siento Músico productor Nunca escuché La letra hecha por dos Siempre quise saber qué pensabas No era más que porque me importabas Siempre Sientes Lejos De lo que soy La pidez Cala Hasta a mi alrededor Fui a la única A quien le importabas Que esa parte Si te quede clara Quiero Que todo esto sea una mentira Por Favor Por Favor Quiero Que todo esto sea una mentira Por Favor Por Por Favor Quiero Que Quiero Que todo esto sea una mentira Gracias por ver el video.